El director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Mars Carrasco, informó que se registró un nuevo récord de recaudación en el 2013, año en el que se recogió un monto superior a los 12 mil millones de dólares. Esta cifra constituye 1.500 millones de dólares más que en el año 2012 y que representa el 13.3% de incremento respecto al año anterior. Sin duda es una cifra muy pero muy importante. Del 2007 al 2013 se identifica un crecimiento del 173% en recaudación respecto al periodo 2000-2006. Así se destacó la eficiencia recaudatoria del SRI. De cómo así casi se triplica la recaudación de estos siete años respecto a los siete años anteriores, cuando se recaudaron 21.995 millones de dólares, es decir, cerca de 40 mil millones de dólares más, 39 mil millones de dólares más que en los siete años anteriores. Entre las actividades económicas que generan mayor recaudación están las actividades comerciales con el 22,7%, la intermediación financiera con el 18,8% y las industrias manufactureras con el 17,1%. El economista Carrasco también expuso las metas del SRI para el 2014. Las perspectivas para el 2014, rebasaremos la barrera de los 100 mil millones de dólares de PIB. Se espera un crecimiento del 5.1% del mismo para el año 2014, una inflación del 3.2% y llegaremos prácticamente a los 14 mil millones de dólares de recaudación tributaria. Con imágenes de Ángel Zulca y Santiago Armas, Luis Santiago Ayala, El Ciudadano TV.